Estamos interesados en simplificar estas dos fracciones en donde aparecen potencias que tienen diferente base. Mira, el base 4, base 16, ¡qué lástima! Base 5, base 25, ¡qué lástima! Pero ¿sabes una cosa? Tienen diferente base, aparentemente, porque en realidad estas dos potencias podemos hacer que tengan la misma base. Mira, primer ejercicio, primer ejercicio, tenemos 4 elevado a 2,5 dividido entre 16 elevado a 2,25. 16 es 4 elevado a 2, ¿ves? 4 elevado a 2, y claro, 4 elevado a 2 elevado a 2,25, pues se puede expresar de esta manera. A ver, Juan, 4 elevado a 2, todo ello elevado a 2,25. Esto que hay aquí es esto. Multiplicamos los exponentes. Potencia elevado a un exponente, multiplicamos exponentes. 4, 2 por 2,25. Esta multiplicación es 4 elevado a 4,5. Bien, bien, pues venga, procedemos. 4 elevado a 2,5 dividido entre 4 elevado a 4,5. Oye, atención, dos potencias de la misma base que se están dividiendo, ¿qué pasa? Bueno, pues mira, esto es igual a una potencia que tiene la misma base y los exponentes, que no se te olvide esto, ¿eh? Los exponentes se restan. 2,5 menos 4,5. Venga, a restar esto. Restando esto, tenemos, pues, 4 elevado a menos 2. 4 elevado a menos 2. 4 elevado a menos 2. Y, atención, ¿eh? Tenemos una potencia con base negativa, pues esto es esto, 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 esto en general. En particular, 4 elevado a menos 2 es 1 dividido entre 4 elevado a 2. Es decir, 1 dividido entre 16. Lo tenemos, lo tenemos. Bonito, bonito, ¿eh? Bonito, bonito. Pues venga, este ejercicio es para ti. Te estoy esperando debajo del vídeo, en la zona de comentarios, a que me hagas este ejercicio y me digas a quién es igual esto. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete!